¡Hola chicos! Sean bienvenidos al siguiente episodio de la serie de Pokémon Headgold Multilog. Estamos aquí en la guarida del equipo Rocket, a punto de enfrentarnos al jefe, entre comillas, de este lugar. Lo habíamos dejado porque yo pensé que había combate contra el rival, ahorita nos vamos a sacar de dudas. Pero se me hace que no hay, a ver, espérate, se me hace que me asusté dióquis. Mira dónde te encuentro esta vez, jeje. ¿Te gusta tanto el equipo Rocket? La verdad, ¿no? La verdad es que a mí me da igual, más o menos así estoy yo. Lo que quiero saber es quién era ese domadragones de la capa. Mis Pokémon no pudieron con él, no me importa quién me ganara. Ajá, pero podría rezarle si consigo Pokémon fuertes. Lo que me molesta fue lo que dijo que no amo ni confío en lo suficiente en mis Pokémon. Cuando pienso que perdí contra un tipo que va soltando esas memeses, me subo por las paredes, oye, ¿sí? No quiero perder más tiempo contigo. Bueno, cuando dicen esa expresión de me subo por las paredes, me acuerdo de una escena del exorcista, o más bien de exorcismos en películas que así se trepan las paredes o no sé. O al hombra de años, pero bueno, nada que ver con eso. Por cierto, en el episodio pasado conseguimos una Master Ball, oye, ¿sí? En un objeto que estaba aquí random. Lo cual, pues voy a tener dos, Master Ball. Entonces estoy muy, muy feliz. Pero, perdón, a ver. Jujujú, aquí está. Sí, es Alex, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No sabes quién soy yo? Giovanni, Gran Giovanni, jajaja, jajaja. Sí, sí. Eh, a ver. ¿Qué no podrá pasar por Giovanni? Que no, no sé qué. Fregados Megasheed del mar. Es como lo mucho que he estado practicando, güey. Ah, Petrel. Oye, sí, Petróleo. Soy el ejecutivo Petrel. Lo acabo de leer y ya le digo mal. Pretendes colarte en la sala del emisor de ondas dañadas o dañinas, no sé. No tienes nada que hacer. Esta sala está protegida. Estoy leyendo del Nau, eh. Con una contraseña especial. La contraseña es, ¡VIVA Giovanni! Jeje, te sorprende que te la haya dicho sin más. Es porque, aunque conozcas todas las palabras, no pasarás nada. No pasarás. Bye. La puerta solo sabrá si yo soy quien la pronuncia. Qué asco, güey. Vamos a pelear de una vez, porque si no aquí me da la embolia vocal. No, no, por favor. A ver, Petrel. Suba. Bueno, está fácil de momento. Nivel 22. Qué basura. Mi Alonso está un poco cansado, pero... A ver si lo mata de un golpe. A ver... Ah... No, no lo mata, pero bueno. Ataque a la... ¿Cuánto hace eso? Se basurita. Ok, perfecto. Por cierto, ya he grabado la ruleta. Se subirá más tarde la ruleta en los combates de los miembros del Multilock. Y a decir del equipo Rocket, eh. Qué onda. Para que estén atentos, para ver contra quién nos va a tocar. Yo ya sé, pero ya se me olvidó. Así que... Bueno, a ver. Lo voy a ver después. Igual ahorita que lo estoy editando, pues ya voy a saber. Pero, pues... Voy a cambiar. Tal vez... O tal vez no. A ver, Manuel. Voy a cambiar a Manuel. Que Manuel está pro de momento. Es un muy... Un muy... Un muy buen Pokémon. Así que... Es que me gusta por la... El ataque que tiene. Y le puse la guerra rápida o no. O... Le iba a poner algo, ¿no? A ver. Es que conseguí un Objet. Cinta Fuerza. No le pongo. Conseguí... Pañuelo... Elegido o algo así. Y ese objeto está muy bueno. Lo... Lo normal sería nada más usar fuerza y ya está. Pues ese ataque más fuerte que tiene. Pues está. Entonces... Le encuentro muchos beneficios a ese... A ese objeto. Y... Y ahora que quiero hacer los combates pros. O sea, que ya tengo un equipo... Pues bueno. Muy... Muy bueno a mi parecer. Nada más me faltaría evolucionar a... A este... Plumón. Oye, sí. En un... Pues es que sabes que para el siguiente gimnasio no va a estar evolucionado, eh. Uf. Ese es un problema. Porque va a ser un... Un guarda torte. El... No sé. A lo mejor hago algo después. Ahorita veo. No os preocupéis. Es que a Plumón no lo quiero perder. En serio. Se los juro. Me dolería mucho si sale y... Y pierdo. Pero es que... No, 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 no. Por eso... Tengo una... Una estrategia súper... Eh... Cochina. Que ahorita voy a implementar. Pero ahorita van a ver. Porque a ver. Eh... Hace tres años Giovanni resolvió el equipo Rocket y desapareció. Pero sin duda está en alguna parte esperando el momento de reaparecer. Ja, 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 ja. No me importa haber perdido contra ti. De todos modos iba a perder igual. Ja, ja. La puerta... Eh... Sí. Ya ven. Cuando era... O cuando fue la primera vez. Pues... Yo pensé que estos hacían como referencia a Jesse y James del anime. Porque este tiene el pelo morado. Y luego hay una tipa que tiene el pelo rojo. Y tiene un árbol. Entonces, así como que... Y este también, el de tipo morado. Usa... Pues... Peluca... Peluca. ¿Qué estoy diciendo? Usa el Pokémon Wissing. Entonces, pues... Yay. O sea, Kofi y luego Wissing. Entonces, yo pensé que era un tipo referencia guiño al anime. Pero no le hacen justicia, la verdad. Eh... Son más carismáticos. Carismáticos. Bye. Los del anime. A ver. Acá hay un objeto y nunca lo vi. Ah. Hueso... Ay, no manches. Pensé... Hueso grueso. No. No. Esa cosa se vende. Esta. La que conseguí. No manches. Me asusté. Me asusté. Y fue un susto feo. A ver. Vamos a cambiar. A lo mejor ponga plumón. A ver. Plumas. 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 Ahí vámonos. Quisiera que evolucione. A lo mejor. Si lo evoluciona en este episodio. Ya no... Es necesario usar mi... Mi truco sucio que voy a usar. Que se hace muy... Muy bajo. O sea. Muy desesperado. Pero, pues... Si tengo que hacer eso. Haré lo necesario para salvar mi inicial. Lo haré. Ok. Llegamos a la sala. Donde están los Electrode. Supongo que esta parte la va a pasar rápido. Cuando estemos peleando con los Electrode. Porque son peleas así nomás. Construidas como tú. Entrometiéndose todo el tiempo. El orgullo del equipo Rocket. Está continuamente en juego. Y ya basta de palabrerías. Tú eres la que está hablando amiga. Por muy fuerte que sea. No tienes ninguna posibilidad contra nosotros dos. Al mismo tiempo. Juejo. Juejojojo. Lo siento mucho. Pero vete por parlando. El country lands por fin de Yingnu. Hace algo. Lans por fin hacia algo. No tan de prisa. No os parece que un combate de dos contra uno es totalmente injusto?... Así siempre empecé... Yo como prim... Así siempre pelando ellas contra mí. Todo el mundo, cuando hay combate doble Son dos contra uno, a ver, ¿por qué No apareces ahí en ese momento? Eso de jugar sucio es muy propio del equipo Os gusto, ¿no? Yo también tomaré parte de este combate Oye, sí ¿Qué? Tienes un cómplice, entonces está tu sentido Del honor, está tipo, me caí mal Pero bueno, ya peleamos por favor porque tenemos Gimnasio en unos minutos Y no sé si me vaya a dar tiempo De hacerlo todo hoy El plan es Que sí, pero, ok Vamos, luego que toda la experiencia va para mí Así que perfecto, ok, nos intimida Me da igual, yo voy a Atacar de forma especial, así que Especial y única Y detergente, ok Vamos con surf A ver, a los tres, ahora Este lance super pro, sabe que va a ser Un ataque para los tres, así que Se va, ahí está, surf Les tiene que hacer mucho daño, mucho Mucho, mucho, mucho Ok, más de la mitad de este, y a este lo mata Sí, por el incienso agua Esa cosa hace mucho daño O incienso mar ¿Cómo se llama? El chiste es que aumenta el No, pero no me paralices a mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego esta tipa tenía un No, sí tenía un Un gloom O estoy loco Puede que esté loco La verdad Ok, vuelo al Trimero Ok, se deshace el Pokémon débil Si no lo mata sería triste Ahí está Ok, y el árbol A ver si le atino No te paralices, por favor Plumón Plumón Plumas Ok, ya nos paralizó a todos Bye Ok, maré Oye, sí Ok, ok, ok De hecho, les iba a comentar algo Ahorita que estamos jugando aquí Sin Sin Preocupación Tenía ganas de hacer un video Hablando de La Polémica Se podría decir O más bien noticia Controversial De los nuevos juegos De Pokémon De que hay muchas cosas Que quitaron O que van a quitar En los próximos juegos Y siento que es Como O que sería muy buena idea Comentarlo Con ustedes Para dar mi opinión Acerca de todo lo que está pasando Y Pues bien Lo va a hacer Esto me agotará a mí Supongo Pero estoy seguro que Plumón lo aguanta Además que sea un crítico Pero Ni así se me hace que me mata Ok Es poquísimo Pero de energía Este va a ser vuelo Tal vez Cambie Ah Es que Plumón No está recibiendo experiencia Porque este Alonso Tiene el Repartir experiencia Se me olvidó Ese pequeño Detalle Pero bueno Ah Si es que Como les comentaba Ayer O Si el día del E3 Básicamente anunciaron un montón de Espérate ¿Qué día es hoy? Espérate Que estoy aquí Delirando Oye Hoy es miércoles Es que estoy Como Desorientado Porque se supone que los miércoles Descansa mi papá Pero se fue a trabajar Eh Rotísimo Es que a veces le cambian el día No sé por qué Se me ocurrió El día Así como que Que ya estamos Bueno Me salgo del tema Bien probable Les decía Anunciaron cosas Pues Polémicas Que a muchos fans No les gustaron Y de hecho Muchos ya están pensando En no comprar el juego Y pues De hecho Les comenté hoy mismo O ayer mismo En la mañana Acerca de eso De la polémica Que está causando Y un perro está Largando afuera Y bye Y pues Si la verdad Pues No quiero comentar Ahorita nada Para Guardarlo para un video Pero también Me aflojea Hacer un video Pero Después veo A ver si 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 me entran ganas Manuel Guardate los críticos Y el dragonite Que está Bailando Descansando Que no hace nada Oh que lástima Si te unías al equipo rocket Podría llegar a ser ejecutivo A ser jefe Amiga O sea Si a tu jefe Tu jefe Ah Que más da Ahora que El experimento de misión Ha sido Un éxito Lo que pasa Esta guarida No se importa un bledo Nuestras miras Son mucho más elevadas Ok Porque es más alta que yo Bueno ya Adiós Lo siento Alex He visto que lo estás haciendo Bien tú solo Y me he mantenido al margen Ja Mándigo Flojo Flojo A ver Están inspeccionando ahí Sí Aquí Oye sí Dragonite ¿Lo viste? Sí lo vi No vimos nada Bye Esa es la máquina Pero no tengo No hay Ningún interruptor Este Lance No es ingeniero Ni nada Por el estilo Yo tampoco Pero pues bueno Ajá Ya 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 A ver Lo de la izquierda Se hace que no está random esto Así que Pues ya iré igual Pero estos son rápidos Así que Si estuviéramos Curados ¿Verdad? Pero Cuidado porque pueden hacer Explosiones Ahorita que caigo Entonces vamos a cambiar A Sebastian Y vamos a ponerle El objeto De De Kevin No Aquí está Ok Sí, sí, sí Objetos Es el pañuelo No Gafas elegidas Ok Ajá Para que haga esto rápido Y vamos directo Obvio Ok Pero Me da algo Que es una MO Que es En mi opinión La peor MO de todo el mundo Que es O sea Todos vellinos Que asco Ni para atacar Ni nada Además de que O sea Nada más lo usamos Se hace que como Una vez O dos En la guarida dragón Y en las islas remolino Y Y no es obligatorio De hecho Digo Si quieres ir por este Lugia Pues sí Aquí no había Nada Ok Ya por si acaso Iba a revisar Pero Ok Vámonos Ahora tenemos que salir Ah Pero espérate Aquí No me acordaba de esto Ok Vámonos Uah Eh Pues esta tiene Se queda sola Ya no Ya no siempre me hablo Cuando estoy leveleando Pero como no me da objetos Pues da igual A ver Vamos a acudar Quitamos el repartir Experiencia A ver Ok No no A Alonso Se lo iba a dejar Pero No es que Quiero que Plumón Se haga el gimnasio El solo Va a ser difícil Porque Pues es tipo Hielo Pero también tipo Agua O sea Hay Pokémon tipo agua A eso me refiero Y el ataque fuerte De Plumón es tipo agua Así que Pero bueno Se hace que sí puede Vamos Plumón Si peleas tú solo Se hace que si subes Los dos nivelacos Que te faltan Uah Vámonos Ok Y luego me di cuenta Viendo el video De este Eh Wreck Wreck trainer Que aquí se puede Golpear a los arbolitos Pero es que Nunca sale Menos Pokémon Feos Los golpeas Veinte veces Y no sale ni uno Ok bueno Vamos a hacer esto Este estaba sencillo Hasta donde recuerdo Uah Ahí está Uah Mega acertijo No manches En bolillas mentales A ver Hola Shiga Las únicas veces Que vemos a alguien Con algo de nieve Porque no hay nada De nieve aquí Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál, amigo? ¿Ya llegué? Ok. Vamos a cambiar a Sevanian. Ok. Perfecto. Los Pokémon viven todo tipo de experiencias. Yo también he vivido y sufrido mucho en mi vida. Soy mayor, así que te enseñaré lo que quiero decir. He estado con los Pokémon desde antes que tú nacieras. Y no pierdo fácilmente. Yo, Frodo, el entrenador del invierno, te mostraré mi poder. Ok. Frodo es un buen líder de gimnasio, la verdad. Se hace súper sabio por los años que lleva, ¿no? Ua. Ua. Y el aire se le lleva a su ropa, ua. Por favor. Ok, Sevanian. Ahora mejor cambio a Plumón con el Diugon. Nada más para que se lleve la experiencia y luego cambie a Sevanian. Pero me puedo llevar a un buen golpe, ¿verdad? Ese sea el problema. Pero se hace que lo vale. Ok, ahí va. Ua. Ua. Sí, o sea, si evoluciona este Plumón a Blastoise. Sí lo meto al equipo, ¿eh? Ok, 600. No está mal. Pilot One. Ok. Vamos a cambiar a Plumón. Está al 34. Van a ver. Van a ver. Se los juro. Se los juro. Ok. Y Pilot One al 34. Bien. Entonces estamos perfectos. Y el último surf. LOL. Ok. Ah. 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 Otro dato curioso. Que no sé si comentando en el video que les digo que quiero hacer. Ah. Es que es muy pequeño. Ah. Lo aguantó. Que roto. Espérate. Pero ahora que me hace. Ahora. Que me hace. Es granizo. Ah. Me asusta. Me asusta. Pero bien. Es que es un detalle muy tonto lo que les digo. Lo que metieron en Pokémon Spadies Club. O sea, es tonto por lo pequeño que es. Pero pues hasta esto está bueno. Ah. Bueno. Me lo guardo. Ah. No falles. Plumón. Pumbofango. A ver. ¿Cuál es que hace eso? Que hace un poco y me baja la precisión. Ah. Ah. Eso me cae tan mal. Siempre. No me cansé de repetirlo. Que me bajen la precisión. Me cae tan mal. Pero mira. Me baja la precisión y le atino. Lógica de Pokémon. Pues fue. Ahí está. Y adiós. Pilot One. Perfecto. Va a subir a nivel 35. Ya no importa que suba. Porque ya estamos en combate. Ok. Nivel 35. Ahí está. No evoluciona obviamente. Ja. Ja. Ok. Vamos a dejar que. Que pelee con el. Diogon. Sí. Para que se lleve la experiencia. Y luego cambiamos a. A Sevanian. Nivel 32. Uy. Esto no se te da mal. No. Ok. Gracias señor. Ok. Se vanian. Nivel 32. Si acaso. Me puede hacer un golpe fuerte. Pero. Se vanian más rápido. Previudora. Ok. No hay rayo hielo. Ajá. Ok. Aguantó bastante bien. Para estar organizando y todo. Ok. Magué. Ajá. Ok. Vamos con. Onda Voltio. A ver. Igual tenemos los botones al lado. Y ahí salían Pokémon. Bastante buenos para levelear. Oye. Sí. Oye. Sí. Sé que salían Nido King. O. A ver. Ahí está. Vemos. Ya ni me acuerdo. Ok. Ah. Casi. Vamos a usar la poción. Ok. Ok. No hay problema ya. Este combate más bien lo hago para levelear. Uh. Ok. Ok. Voy a organizar. No tiene canto helado. Sí. Rayo hielo. Que voy a cambiar a Manuel. Por si acaso. No. No. No me la puedo jugar. No puedo poder hacer a Sevanian. No. No. Me hizo mucho. Ok. Sabí que iba a hacer la poción. Pero por si acaso usaba algún ataque de prioridad. No me la va a jugar. Por favor. Ok. Rayo aurora. Eso baja el ataque. No me lo bajes. Por favor. O sí o no. Ok. Hace bastante. Pero. Fuerza. Ahí va. Agua. Agua. Ok. A más de la mitad. Por favor. Más de la mitad. Perfecto. Ok. Rayo aurora. Aurora. Pro. Aurora bolía. Bolía. Bye. La dyslexia pro. Ahí va. Fuerza. Agua. Toma. 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 Eh. Adiós. Yugun. Lo malo es que ya se repartió la experiencia entre tres. O sea. No. No. No me acordaba de eso. 400. Bye. Sí. Me voy a dar 800. 400. No. 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 600. Sí. En matemáticas. Perdón. Ok. Sí. Ah. Me impresiona tu valor. Dame la MT. Dame. Digo la medalla. Y la MT. Por favor. Medalla. Glaciar. Perfecto. Ua. Glaciar. Me recuerda a una técnica de Inazuma. Sí. El impacto. Glaciar. Ua. Ok. MT7. A ver si tenemos suerte con la MT. Por favor. Bueno. Cualquier cosa puede ser mejor que el ganizo. Pero a este rey le tocó doble ofretón. Así que se puede discutir. Enfado. ¿Quién lo puede aprender? Enfado. 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 Ua. Plumón. Ua. Ua. E. 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 Sí. Oye. Sí. Pero. Espérate. Antes de festejar. Vamos a. A. Levelear. Hay que levelear a Plumón. A ver. ¿Cuánto le falta? Porque habría el menú. Pokémon. Pokémon. Datos. Ok. Dos mil. Ay. Le falta mucho. No tengo. Un caramelo raro ni nada. A ver. Caramelito. No tengo nada. Más revivir. Que valga por un nivel. Ok. Voy a levelear rápido. Ahorita. Ahorita mismo. Ahorita mismo. O sea. No voy a hacer corte. O eso espero. Voy a hacer si acaso cámara rápida. Para tampoco estar dos horas aquí. ¿Verdad? Ok. Profesor. Elm. Alex. ¿Qué tal van las cosas? Te llamo porque pasó algo raro con las emisiones de radio. Están hablando del equipo Rocket Alex. ¿Sabes algo acerca de esto? ¿Por qué sabría algo? Bueno. Ya. Se va. Perdón. Profesor. Vamos a cuidar. Y voy a pasar esto rápido. Y ahorita vuelvo. Vamos a cuidar. Ok. Perfecto. Se ve que ya va a subir. Y ya está. Nivel 36. Perfecto. Ya. Perfecto. Mil años después. Cabezazo. No sé si ponérselo. Porque... Es que tengo golpe de cabeza. No. Me aumenta la defensa. Pero es que no me gusta esperar un turno. Entonces nada. Le voy a poner si acaso el... El... ¿Cómo se llama? Enfado. Espero que como Blastoise lo pueda aprender. Enfado estaría bueno. Bueno. Es que no sé si también. Si esperarme. A lo mejor me sale un Pokémon tipo dragón. Mejor me espero. ¿No? Ok. 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 Sí. Plumón. Mi Blasto. Hace muchísimo. Muchísimo. Que no evolucionó a un inicial. Al final. O sea. A su forma final. Ay Dios. Por fin. Ahí está mi plumón. Yay. Pues bueno. Vamos a acomodar los objetos antes de que se me olvide. Porque hay unos que están como... Muy random. Así que bueno. A ver. Da. Objeto. Pañuelos. Esta cosa. A... Este Manuel. Ok. Sí. Ajá. Ok. Este objeto aquí. Luego en la cinta fuerte. Se la voy a dar a... Este Alonso. Ok. A... A lo mejor... Bueno. Es que... Fuf. ¿Qué más tengo? Tablo oscura. No. Tengo gana rápida. Da. Oh. Es que no sé a quién se la doy. La gana rápida. Tablo oscura. Semilla. Miladro. Tengo vida esfera. Le pongo una vida esfera. Nada más por... Por los loles. A... Uf. A... A Sevanian. Porque sí. A Sevanian se la voy a dar. Es un Pokémon bastante... Que no es muy bueno defensivamente hablando. Pero... Pues sí. Ahí se la pongo. Y gafas elegidas. Mejor se las pongo a este... Noctowl. A Kevin. Ahí está. Sí. Porque Kevin sin eso... No se va a hacer muy... Muy propio. Ahí está. O mejor al revés. A ver. Es que... Por lo mismo. De que no aguanta. Digamos que se queda un PS Sevanian. Y... Y la vida esfera lo mata. Y se hace que... Este Kevin es más defensivo. En ese aspecto. Ok. Sí. Le llevo esto. Sí. Y ya está. Ya tendríamos al equipo... Hecho y derecho. Lo tendríamos que poner al nivel 34. Pero como tengo al equipo ya... Así como está. Nada más le tengo que modificar los niveles. Y ya está. No hay problema. No tengo que poner algo a todo. Porque ya está como Blasters. Así que bueno. Un buen episodio. Un poco labrón. Nada más por esto. Espero que les haya gustado. Y pues deseenme mucha... Mucha suerte en el combate... Que voy a tener. Les digo en unos minutos... Minutos. En unas horas se subirá la boleta. Donde se deciden los combates. Así que bueno. Nos vemos chicos. Adiós.